En la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por la experredista Rosario Robles Berlanga, la Dirección General de la Auditoría Forense detectó un esquema recurrente de contrataciones con instituciones de educación superior. El mecanismo, que llevaba al menos tres años en operación, había permitido eludir licitaciones públicas amparada en la autonomía de las universidades estatales, y habría utilizado programas federales como la Cruzada Nacional contra el Hambre. De tal manera que, a primera vista, parecían cumplir con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio Público. Fue hasta la revisión de la Cuenta Pública 2013 cuando la Dirección General de la Auditoría Forense, a cargo de Munadora Buchain, encontró la trama de un mecanismo perverso y que más tarde se conoció como la estafa maestra. ¡Gracias!